... Con su micro documento, ¿cómo pasó eso? Esto es parte del profesor Darío, que no está hoy, pero siempre encuentra algo de aviones, lo manda. ¿Esto sucedió en Ecuador? Sí, no es la primera vez que esto sucede. No, no es la primera vez. Si buscas algunos videos, te vas a encontrar varios. Este le pegó, decí que no lo agarró la hélice, me parece. Claro. Pero el parabrisas se lo astilló todo. No es la primera vez, ¿eh? Suele pasar. ¿Qué sucede? Ahora, perdóname. Ahora me consulta. No tiene que aterrizar, ¿qué va a hacer? No te queda otra, se tiene que seguir. ¿No son resistentes? ¿El qué? ¿El vídeo? No, no, vos... Eso pensás. Primero son aviones chicos, no tienen el parabrisas laminado, de los aviones que vuelan presurizados, las parabrisas de los aviones chicos o de los aviones... Este debe ser un avión... Este es un fumigador. Fumigador. Este es un fumigador. No, son cabinas de un parabrisas de un solo. En general es un plexiglas, es una sola lámina. ¿Te agarran una rueda fuerte con granizo o te lo rompen? Sí, bueno, sí, también, para, para, el granizo te rompe los aviones comerciales, los aviones grandes también. Estas son las mal llamadas avionetas. Mal llamadas. Mal llamadas. Nunca has... Está suspendido, Mariano. Esto es. No, dejáme a mí. Tienes 20 días de suspensión. Está resuelto a la vez. Quería meter la palabra. No, lo asquilla. Pero Antonio, la altura es que uno está volando. ¿Se encuentra con la... ¡El avión! No, pero vuelve abajo, es un avión fumigador. Esto es un... Ahora... Eso se encuentra con una... Sí, no lo pregunto porque... ¿Qué es el avión? Me cuesta darme cuenta qué es. No. Estamos viendo el después. ¿Qué animal es ese? ¿Qué ave? ¿Qué ave es? Hay una suspensión en cabeza. Parece grande, ¿eh? Sí, ¿qué ave es? A ver si dice acá. Y una ave de carroña. Sí, es como un aguilucho, algo así, debe ser. Parece un aguilucho, sí. Sí, era, ¿no? Era, era. Ay, Dios. Ahora, qué desesperación para el piloto. Sí, ¿no? ¿Ve bien para aterrizar? Sí, no, sí, sí, ve bien. Le corre las patas y ve.